Marbella es como un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, me adoras, pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. Asusta. Sí, asusta. Y la verdad es que nos voló la cabeza cuando leímos el artículo. Estaba, ya sabes, un artículo periodístico de Nacho Carreter y Artur Lezcano. Y cuando yo leía eso, y el Beto igual, nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo puede pasar que en un pueblo tan pequeño como Marbella, porque es un pueblo pequeño, haya tanta mafia, tanta representación mafiosa? Yo, francamente, cuando leí el reportaje pensé que había exageración, que no podía ser así. Hasta que después fuimos allí y dijimos, no, es así o más. Y te dejo seguir, perdón. No, no, no. Sigue, sigue tú. Es decir, que sí, es así. Y la verdad es que nos animó mucho a querer contar esta historia. Pero una vez que llegamos allí y vimos lo que había allí y cómo es ese lugar, Marbella, porque es muy especial, y Puerto Banús todavía más. Ya te lo puedes imaginar. Pues dijimos, es que tiene un código propio. La serie tiene un código propio. Tiene personajes auténticos. Es decir, estamos... Creo que no se ha contado todavía nada desde ese punto de vista con esos códigos, ¿no? Entonces a nosotros nos animó mucho a que esa originalidad que tiene todo lo que es el mundo marbellí, nos animó mucho a contar la historia, claro. El otro día hablábamos con Arturo y Nacho, que siguen ahí trabajando en este tema, y decían que parece que no, que aquí nunca pasa nada, que tal, pero un día va a pasar. Es decir, ellos decían el otro día, un día a lo mejor un periodista o a lo mejor un policía o a lo mejor alguien, un juez, o como pasa en lo que tú dices en los Países Bajos, puede llegar a que pase aquí. ¿Por qué no va a pasar aquí? Si está pasando allí. Es decir, que por eso también visibilizar esto en la serie y que se hable de ello, y que no pase desapercibido. De hecho, hoy nos despertamos con la noticia de que el líder de la moncormafia se escapó de Málaga, ¿no? Es decir, por la ventana de... Entonces, claro, al final, que esto pasa, está sucediendo aquí. ¿Qué pasa? Que todavía no ha pasado nada que alerte a la sociedad. Es decir, ¿no? Es decir, no ha pasado nada, todo pasa en petit comité, o todo pasa a un lado de la línea, ¿no? En el momento que esto trascienda a nivel social, o pase algo, desgraciadamente, que inocentes estén implicados, pues yo creo que va a ser un problema muy grave. Y yo creo que se está asentando mucho esto y no se le está poniendo remedio. Esto no es solo una especulación de los periodistas de Nacho y Arturo, sino son los mismos policías con los que hay ellos y nosotros hemos hablado que nos cuentan esto. Lo tienen medio. Y lo que ocurre ahora, hoy, en Holanda y en Bélgica con la moncormafia es un problema que no se ha cogido a tiempo. Y la sensación, la miedo, la preocupación de policía, de algunos fiscales en Marbella es que puede ocurrir algo parecido. Bueno, Italia es un referente a la lucha contra la mafia, pero yo también me acuerdo que en los 80, una semana antes de la muerte de Falcone, del atentado del juez Falcone, por el atentado con la exclusión, un líder de un partido, líder del gobierno, delante de la prensa, dijo, la mafia no existe. Entonces, sí, Italia es un país muy contradictorio. Lucha y si no pasa nadie, esconde. Mi sensación en Marbella es, siendo Marbella un ecosistema completamente distinto, opuesto, es que de otra manera ocurra algo parecido. A veces, yo entro mucho en las redes porque me gusta, etc., y veo comentarios a nuestra serie. Marbella no es esto, Marbella os lo habéis inventado, Marbella, y Marbella no hay las mafias, Marbella como en todos los otros sitios. Se mezcla esta sensación, esa necesidad de no hablar de las miserias, esconder las miserias, pero las miserias están allí. Bueno, también es verdad que las mafias traen mucho dinero, y mucha gente come de ese dinero. Como pasaba en solitario. Efectivamente, y como pasaba en muchísimos lugares. Daban trabajo, la mafia, sobre todo el pelear a la mafia en Sicilia, que daba trabajo. Claro. Como no lo fue con los narcos en Colombia. Daban trabajo a la gente. Tú pásate por los concesionarios de Marbella de coches. A lo mejor tienes concesionarios que tienen 20 Ferraris. ¿Dónde ves? No lo ves ni en Madrid ni en Barcelona. Es decir, y pocos sitios en Europa. Ahora no quiero que... Creo que Marbella, por supuesto, es la ciudad española con más coches de lujo de España, pero me parece que el 50% de los coches de lujo de España están matriculados en la zona de la Costa del Sol. Eso es porque hay mucho dinero, y porque mucha gente vive a cuenta de todo esto. Por eso mucha gente, tampoco es que le interese demasiado que eso se vaya. Sí, la verdad, en la palabra muy italiana, pero sí la hay. Una verdad no a nivel bajo, sino a nivel social hasta de alto standing. Pues mira, la verdad es que lo que nosotros hemos visto allí es un poco así. Es decir, todo lo disfrazan. Es decir, España, como sabes, y los latinos especialmente, tenemos un sentido del humor importante. Entonces, cuando ves alguna ficción en la que están demasiado serios, en la que todo es intensidad y todo... No, no, aquí la gente se ríe y está totalmente todo el rato de broma hasta que las cosas van mal. Pero si las cosas van bien, incluso las cosas más escabrosas las cuentan de una manera de... Pa' que te rías y pa' que tal, ¿no? Entonces, esa manera de contar nos llegó también de las entrevistas que nosotros veíamos y de la propia vida que nosotros veíamos allí. Todo ese glamour perfecto de fiestas, de tal... Es todo alegría y todo, ¿sabes? Pero de cara al interior no le veías nunca la cara B, ¿no? Le veías la cara A, ¿no? Y esa siempre era de broma, de risa, ¿no? De disfrute. Entonces, esa... Esa décotamía queríamos llevarla también a la serie, ¿no? Poder ver que... Si te fijas en los tres primeros capítulos, es más comedia negra y los tres últimos es más thriller, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio no pasa nada. Todo va bien, todo es perfecto. Entonces, hay un momento que sí, todo va mal y ya los personajes cambian absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que además los españoles y las propias circunstancias que pasan lo puedes ver diariamente, pues en casos de corrupción y tal. Y ves a personajes hablando en la prensa, efectivamente. Efectivamente. Y incluso en la venta de mascarillas que vemos hace poco, ¿no? Y declaraciones que te dejan un poco flipado, ¿no? Y que compartimos todos en las redes y en el WhatsApp, ¿no? De mira lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho este y nos echamos unas risas, ¿no? Pues eso también pasa allí. Y eso también es real, ¿no? Es decir, que a veces queremos ser más glamurosos y más serios de lo que parecemos y no lo somos así. Porque al final, en Marbella hace tiempo, en el caso Malaya, un tío tenía un mirón, un váter. No sé si me entiendes. Eso, ¿no? Es decir, cosas de ese estilo, claro, pues eso pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues también creo que el humor es muy importante dentro de la ficción. Ya no solo en Marbella, a nivel general, para mí es muy importante. Sí, y creo que con Marbella intentamos siempre ir de la mano entre realidad y ficción. Y nos ayudaron muchísimo Arturo y Nacho en esto. Es una serie de entretenimiento, pero siempre anclada a la realidad. Y creo que una cosa que descubrimos ya con la unidad es que los policías, por ejemplo, no son profesionales, sí, pero están de bromas a una hora antes de hacer una operación, anti-jiraísta. Se hacen tonte... Porque ellos te dicen que el humor descomprime. Descomprime. ¿Sabes? Y te baja y... Descubrimos, por ejemplo, una cosa, un detalle, perdóname. Pero yo me acuerdo que un policía se fue a comprar churros para los demás a una hora de la operación para que dicen, bueno, después volverán los chicos y tendrán hambre. Estas cosas que no te esperas y que son reales, yo creo que te dan verdad y te ponen en tus sitios. Y esto vale tanto para los policías como para los malos. ¿Sabes qué pasa? Que al final todos dediquemos a lo que nos dediquemos, hacemos eso continuamente. Trabajamos en el sitio continuamente. Entonces al final, pues, haces la compra si puedes, de paso que vas a currar, paras y compras unas berenjenas y de repente tienes un lío y te caen al suelo las berenjenas. No, es que al final todos hacemos eso. Yo creo que es fundamental. Ya lo hicimos nosotros con la unidad. Cuando la unidad, todos los árabes que intervenían, se les respetaba el lugar de origen del personaje. Si el personaje era sirio, se hablaba con árabe sirio. Si el personaje era marroquí, árabe marroquí. Y siempre tuvimos esa diferencia porque creo que es lo más justo a la hora de elaborar un personaje. Un personaje de Puerto Rico no tiene que ver con un personaje de Colombia o no tiene que ver con un personaje mexicano, ni con un personaje, ni un andaluz no tiene que ver con un gallego. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso es la diversidad. Y yo creo que eso hace más rico todo este crisol de nacionalidades que convergen en Marbella. Que ya no son los serbios, albaneses, todo eso. La manera de hablar español de cada uno es muy diferente. Entonces yo creo que eso también te ancla mucho más en la realidad. Y te hace ver que también el idioma es un vehículo para negociar, incluso de dificultad. Es decir, que yo creo que es algo que enriquece mucho, mucho, mucho. Y para nosotros nos encanta ser lo más fieles posible. Y después habrá cosas, sobre todo con Nacho Arturo, que fueron muy pesados con las bandas. Sí. Pero para bien, hay matices de los que estamos muy contentos. ¿Quién pillará? ¿Quién pillará? Etcétera. Pero, por ejemplo, hay dos bandas italianas. Hay un pacificador que es de la camorra y una banda que es de mafiosos. No son iguales. No. Y la manera de relacionarse es distinta. De los acentos. Y estos matices también son interesantes. Y esto vale para todas las demás bandas. Sí, sí. Marbella es como un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, me adoras. Pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. Marbella es muchas cosas. Y una de ellas es que es Raúl. Raúl.